De regreso al tema del desabasto, en la lucha contra el robo de combustible se está imponiendo el Estado, eso garantiza la Secretaría de Gobernación. Como se lo comenté al inicio de este noticiero, a nueve días del cierre de ductos para evitar el huachicoleo, López Obrador y parte de su gabinete revelaron algunos avances. Por robo de combustible se lavaron 10 mil millones de pesos, así lo reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Como resultado de estas investigaciones, cinco casos ya fueron denunciados ante la PGR. Mientras que tres funcionarios de Pemex irán a juicio por robo de combustible y lavado de dinero, informó la PGR. Estamos esperando que nos den fecha para la audiencia y que nos señalen el juez que nos va a judicializar. El SAT reportó inconsistencias fiscales por 3 mil 217 millones de pesos en 194 gasolineras del país. Es un monto superior a 1.5 veces el presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a los jóvenes de educación básica y media superior. El 54% del quebranto se generó en Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. El Servicio de Atención Tributaria emprendió acciones para recuperar los recursos fiscales que no ingresaron por transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible. El director de Pemex, Octavio Romero, detalló que se recuperó el volumen de ventas de combustible. En promedio se incrementaron las ventas a nivel nacional de 117 a 136 millones de litros. Romero Oropesa estimó la reapertura de 7 ductos para abastecer al país. En materia de seguridad, la Sedena detalló que hay 13 mil puntos problemáticos y 6 críticos. Precisó que en el operativo participan 5 mil 92 elementos del Ejército, Marina y Policía Federal. Bajó a 40 mil inicialmente, posteriormente se redujo a 30 y así hasta algunas cifras históricas de 2 mil 500 barriles incluso. Entonces, de 80 mil a 2 mil 500 es enorme. Andrés Manuel López Obrador informó que analizan transportar gasolina por ferrocarril para que llegue a los puntos donde hay desabasto. Sin embargo, garantizó que el abasto regresará pronto a la normalidad. Teníamos un acto ilegal de ruptura de ducto casi diario. Para Imagen con información de Teresa López Gutiérrez. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.